Hoy sigue en la moto yo Y si mi combo sigue activo Esto se formó Botella corre por la mía Esto se jodió Los maletes en la esquina En el casulón Esto es reggae Yo sigo en la moto yo Si mi combo se activa Esto se formó Botella corre por la mía Esto se jodió Los títeres en la esquina En el casulón Y sube el músico La discota fula Se dieron cuenta que llegamos Desde la entrada brillamos Y paralicemos El swag muy duro Natural Natural No como ustedes que tienen que practicar Si sueldo el ritmo Pa' ponerlo claro Yo no corro con feca Yo lo desee más cabrón Sin pena El gordito de la nena Te dile a esta gente Quienes son las roces Estamos celebrando Con bodellas menos Sin esforzarnos mucho Siempre ganamos muy fino Y ella al barrio multiplatino Estoy tan cabrón Que todas las discos Tengo un camerino Tengo todas las combis Tenés camis y gorras Las prendas me lucen Los diamantes me forran Merebana mío Ya lo tuyo en zorra Y a tu tiempo pasó Así que eso se ahorre Y si la moto yo Y si mi combo se activa Esto se formó Botella corre por la mía Esto se jodió Los maletes en la esquina En el casualón Esto es reggaeton Hoy si la moto yo Si mi combo se activa Esto se formó Botella corre por la mía Esto se jodió Los títeres en la esquina En el casualón Y si sube el músico Hoy si que la moto Hoy si que me amo Pensime Y sin cantar Voy a romper la tarrime Rima por rima Yo lo tengo sudando La fama que camina Que lo sigue aplastando Las mujeres no miran Los cuerpos se encojonan Por eso los menores En la calle lo detonan Yo no tiro labia Yo no la necesito Y pa' frontearla cualquiera Tengo todos los requisitos Hoy si que la moto yo Y si mi combo se activa Esto se formó Botella corre por la mía Esto se jodió Los maldientes en la esquina En el casualón Esto es reggaeton Si la moto yo Si mi combo se activa Esto se formó Botella corre por la mía Esto se jodió Los títeres en la esquina En el casualón Y si sube el músico Ok J. Alvarez Edition Dímelo Farruque J. Alvarez Musicóloga Menace Veni, veni De camino pa' la cima Comenzó Los de la NASA Farruque Edition Es coming Ya que ustedes colegas Los pienso un poquito más Ustedes están viejitos ya Si estuviéramos en el mismo equipo Ustedes estuvieran comiendo banco Ja 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 Gracias.